Todavía siento tu perfume en mi almohada Y sigue sonando tu risa en los rincones de mi habitación Y brilla la luz imposible de tu mirada Hiriéndome lo más hondo del alma Hiriéndome lo más hondo del alma Tal vez nunca vuelva a besar tu boca Con las ansias locas de una noche igual Como esa noche de amor cuando tu loca pasión Me embriago en la magia de tus besos Me robaste el corazón y te fuiste con el sol Dejándome solo en el silencio Tal vez nunca vuelva amor de un momento Pero si regresas aquí está mi pecho esperándote Con la pasión esperándote Que arde por ti Esperándote Con el amor Esperándote Como esa noche de amor cuando tu loca pasión Me embriago en la magia de tus besos Me robaste el corazón y te fuiste con el sol Dejándome solo en el silencio Dejándome solo en el silencio amor Iván Calderón Y su guitarra bendita Adiós Tus caricias Tus caricias siguen vibrando en mi piel Y en mi labio tus besos arden Como una llama que quema Y todos mis sentidos siguen buscándote Mi amor Presiento que va a ser larga la espera Presiento que va a ser larga la espera Tal vez no te vuelvas Tal vez no regreses Tal vez ni me pienses Tal vez yo que sé Pero esa noche de amor que me robó el corazón Se quedará siempre en mi memoria Y aquí tienes tu lugar por si decides volver Para escribir de nuevo la historia Tal vez nunca vuelvas Amor de un momento Pero si regresas Aquí está mi pecho Esperándote Con la pasión Esperándote 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 Como la noche Esperándote Espera el alba Esperándote Sin un reproche Esperándote Para darte amor